Un cabo de la Fuerza Armada Salvadoreña, identificado como Germán Benjamín Contreras, de 27 años, fue asesinado la tarde del miércoles en el caserío Los Acatales, en el municipio de Comasagua, La Libertad. Según información de las autoridades, supuestos miembros de la pandilla MS-13 atacaron al cabo cuando éste se desplazaba por la zona en su vehículo. Con imágenes y reportes de José Cardona, este es un informe de la prensagrafica.com.